El objetivo de presentar insomnios y duermevelas, como ustedes saben, es un libro, una nueva entrega de Mario Benedetti, que yo creo que recorre con su perfección, con su maravilla de construcción de lenguaje, un mundo cotidiano en donde entra la soledad, el sueño, la memoria, el tiempo, la muerte, incluso acuciantes problemas que generaron insomnios y duermevelas a lo largo de un año y medio, el año pasado. Hay algo de vocaciones de superviviente, de vocaciones donde Mario Benedetti recupera su visión de la historia, su visión de la soledad, su visión del compromiso, su visión del amor también. Quiero decirles que hace un momento comentábamos que, puesto que el acto estaba programado hace mucho tiempo, no hemos podido cumplir lo que posiblemente Mario Benedetti hubiera deseado con Daniel Viglietti más hoy, que es estar en la concentración contra la guerra de Irak, que se está celebrando cerca de aquí. Bien, en esa recuperación, yo creo que Mario Benedetti sigue siendo ese poeta tan nuestro, tan próximo, tan latinoamericano, tan uruguayo, y ese poeta al cual, en esta tierra, como parece evidente, tanto queremos. Vamos.